El arrepentimiento no es una pérdida de tiempo, no darse cuenta es una pérdida de tiempo grave. La bella actriz dijo lo siguiente. Demet Ozdemir cautivó a sus fans con sus nuevas publicaciones. Quienes lo amaban llevaban mucho tiempo esperando noticias suyas. La bella actriz finalmente apareció. Comenzó a compartir en las redes sociales todos los días. También compartió su hermosa foto y sus publicaciones recibieron miles de me gusta en poco tiempo. Si recuerdas, la bella actriz tomó una serie de fotografías y publicó una entrevista la semana pasada. Fue captado por la cámara en un evento especial ayer. Comenzó a compartir de nuevo todos los días. Sus fans que lo extrañan también parecen muy felices.